JUEGOS CON MOSTACHO JUEGOS CON MOSTACHO NOSTACHO NOSTACHO Así lo voy a dejar, NOSTACHO No, no, es que no está el Tacho, güey, NOSTACHO NOSTACHO Pues ahí está, bien, oh, NOSTACHO NOSTACHO, ya va, por 3 Y empiezo aquí, güey Viendo a Yacela Tirada Y yo aquí nomás Haciendo cosas misteriosas, no Mientras la veo, ya me voy Ya tuve suficiente De verla ya dormida, ya me puedo ir Tiras espaditas, güey, sí, pues Tengo la vida completa, güey, se supone que traigo ya La Master Sword, creo Entonces, según esto, la Master Sword era la Chila, ¿no? Entonces, por aquí te vas en el Caminito, yo me acuerdo Que por aquí había algo bueno ¡Ah! Y ya se me fue el superpoder, güey ¡Ah, subí de nivel! ¡Wow! Así como sí subí de nivel Es que mira, la esquina superior Derecha, ahí dice NEXT Significa que en el próximo nivel Tengo que juntar tanta experiencia Para poder subir de nivel Uy, qué chingo Pero tienes que picarle para subir de nivel Tengo que matar malitos O juntar bolitas Pero tienes que meterte al menú Para subir de nivel No, se mete solo al menú ese Ah, ok No, no es tan O sea, está coche el juego Pero no tan trompudo Entonces Más que nada es eso De repente te encuentras con ¿Qué? ¿Nomás había malitos acá? Sí, güey, ahí había malitos De repente aquí estoy caminando en el ¿Y te puedes meter a todos los bosques? Pues Sí Sí, me puedo meter aquí a los bosques Pero es que Ese bosque específicamente tenía algo Ah, estos enemigos Se me caen gordos, güey Ya me acordé, güey Son de la peor clase de enemigos, güey Son Roba experiencia, güey Es neta ¿No viste, güey? Tenía como nueve de experiencia Ahorita me pegó uno de estos Y me quitó la experiencia, güey Es zarra Entonces Voy a llegar aquí al pueblo, ¿no? Tú dices, es un pueblo X, güey Ajá Tú dices, es un pueblo X Y Se llama Pueblo de Ruto Oh Fíjate Entonces Voy a hablar con la doña esta Por favor Déjame ayudarte Uy Métete Entra Métete conmigo Métete conmigo I can restore your life Ay, cabrón Ay, cabrón ¿Qué es lo que sucedió ahí adentro? No, no quiero saber Y lo dice esta viejita Stop and rescue Detente y descansa aquí, güey A la verga todos Se están metiendo en tu casa Ah Te puedo dar magia, güey A la madre No, pues está cabrón Oye, güey Qué ofrecida la gente de este pueblo, güey Que mamón Velo este hombre Ya no trae pantalones Ya está listo Ya está listo acá para la acción Ya está listo para la acción Me llamo Error A la mierda Soy un error Mátame acá Soy un error del juego Guau, felicidades Ya me voy A la verga, güey Nomás pa' eso acá Nomás pa' eso está ese vato, güey Soy un error Hola A la verga como camina el tipo Ya sé, güey Vamos a verlo Encuentra magia En una cueva Al sur Del castillo Ok Tú Gorilla Ah Of Tanari Ok Nos robó el tesoro Sí Felicidades Oh, una viejita Tú me das magia Hello Young fellow Ok Ok Diálogos épicos Ah, esta señora debe hablar como de Ay, no No es justo Dice ahí Usa las llaves En el pal En los palacios En los que se encontraron Y ya Gracias, señora Por su consejo Tan obvio Una señora La vasija No vayas al sur Sin un Candeladro Candeladro Sin una velita, güey Sin una velita Ajá A ver, ¿qué dice ella? Hello Hola ¡Eso fue todo! Chis, viejas Muy bien Bueno, al menos No te está invitando Bueno Sí, pues Sí Al menos no es tan ofrecida Como las demás Sí, güey Mantiene todavía Su virginidad Ajá Ah, ok Eso es lo que se refiere Cuando vayas al sur Dijo uno De una cueva Al sur del castillo, ¿no? Se ha de referir Al sur del castillo este, ¿no? Creo El sur del castillo ¿Ves esos malitos Que salen a la nada? Esa madre Ah Parece la antigua Grecia Esa madre Ya sé, güey Creo que se refiere A esta cueva Ay, cabrón Qué oscuro está, güey A la verga Estas madres No sé, güey Vi sombras raras Dije yo, no Esto es algo malo ¿Ves? No las veo yo Son invisibles Pon atención al piso, güey De repente los vive ¡Ay! Eso De repente ves cosas Que se mueven raro Ay, 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 ay No mames, cabrón Pues yo no malas sentía Dije yo Una presencia malita Ay, no malas sentiste Fui de instinto El instinto de guerrero A eso se referirían Con magia Magia, magia, magia ¿Y qué puede hacer Con la magia? Pues hechizos Ahí sale la lista Y usas varios hechizos Pero ahorita no tengo Nada Nada Así de latín Nadus Que significa Mi verga A la verga Estos deben ser Un malo con ganas A ver Ay, no Me caen tan gordos Estos Y tú tienes que chingar Los malitos A huevo Pues Sí Puedo Me los chingo Y me largo Algunos malitos Me sirven para Ah Sí, fabuloso Wow No salió nada Ah, no, sí Es que cuando estás Por esos caminitos Y te encuentras con uno No te sale nada ¿Qué chido, no? Está bien ¿Qué chido? A ver Me voy a ir por acá Al pueblo este Otro pueblo Donde hay más chicas ofrecidas Que te quieran dar su culito Ay, qué rico Bienvenido A Raúl Ok Raúl Hola Hola Eh, quiero entrar a tu casa Puta Regresa El cristal Al palacio En Parapa Parapa En Parapa Parapap 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 Oh, mira un señor Otro señor ¿Eso será un error también? Si todo falla Usa fuego Wow Muy inteligente Muy sabio, güey Muy sabio Muy sabio Muy sabio y Y tú con el encendedor No, deja el encendedor No Muy sabio Ya, no El encendedor no Muy sabio y piramaníaco Hombre, güey Ya sé Ah, mira otra de estas ofrecidas, güey Ah, la mierda, güey Me falta vida Así es que sí, güey Para allá Me encanta, güey Debieron de haber mantenido esto en los juegos venideros, güey Me hubiera gustado ver putas en los demás juegos Oh, fíjate A ver, sí, señor Solo en martillo puede destruir Bueno, un bloqueo de calle, bueno, pues sí Un martillo Oh, pues sí Hola, doña Hola Ah, puta madre Y tú, doña Habla con mi padre Antes de que te vayas del pueblo Oh, otra ofrecida Oye No mames, pero quieres Quieres hacer un dúo con su padre o algo así No, qué miedo, güey Ojalá y no Ay, güey Ahí va el papá Ahí va el papá Ahí voy por él Ahí va el papá Voy por él Señor padre Bueno, primero voy a hablar con ella otra vez Dice Sí, habla Ah, obvio Tienes que entrar cuando ella abre la puerta No está muy tiempo Sí Ok, ya entré Hola, doña Cada pueblo tiene un sabio Un viejo sabio Sí, un sabio Aprende de él ¿Qué aprendemos? Bueno, pues vamos a ir A ver, ¿qué dice el sabio? No, pues qué chila la casa No, tiene un hoyo Una mazmorra Ve, güey Su barba palpita Infla los cachetes No, palpita No, güey En Parapa El desierto de Parapa Usa más esta magia para sobrevivir Ay, cariño ¿Qué se agarró? ¿No viste que se agarró algo? No, mames Bueno, pues ya tenemos un hechizo ¿Qué es su escudo? Escudo Sirve para Escudiar, güey Sí Escúsame, güey Bueno, pues por ahora Ya tenemos un hechizo Más o menos sabemos qué pedo Mi chica es gigante Ya se ve desde afuera Ah, no, pues sí está grande A ver, lleguemos aquí ¡Ve este niño! Hola, niño Está a la altura para un pete Ah, fíjate Consigue El no sé qué En el palacio de Parapa Ve Ve al oeste Oeste Ok Oeste O aquel Pues vámonos de aquí Bueno, pues Por ahora Ya tenemos más o menos Para dónde ir Dicen que vayamos a No sé ¿De acuerdo? Hay un putero de cosas que hacer Hay un putero de cosas que hacer Pero en el siguiente episodio le seguimos Siguiente Juegos con Mostacho Juegos con Mostacho ¡Gracias!